Gracias por ver el video 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 Sanidad Pública y Universal Ni un euro para los conciertos Ni un euro para los conciertos Sanidad Pública y Universal Sanidad Pública y Universal Sanidad Pública y Universal Gobierno atiende fuera las patentes Gobierno atiende fuera las patentes Gobierno atiende fuera las patentes Nada, 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 nada para la privada Nada, 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 nada para la privada Pacientes esperando, políticos robando pacientes esperando, políticos robando, pacientes esperando, políticos robando, pacientes esperando, políticos robando. Enrique, joder, no, 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 es la edad. Es el chaval, Enrique, joder. Sí, este es el chaval, ahí me pido la televisión, pero no el coche. Y ando en poco, pero luego disfrutado, luego hay que subir la vuelta, que va. Hasta aquí, hasta aquí. ¿Tú qué? ¿Tú estás jugando? Sí, de noche estoy. Bueno, si no duermes mucho, te juntes el día. Pero seguramente luego me vayas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!